Usted, los hombres y mujeres que trabajan en las minas e instalaciones afines, están expuestos rutinariamente a condiciones y situaciones peligrosas. Siempre debe estar alerta a un medio ambiente en constante cambio y lleno de peligros que pueden herir y hasta matar en segundos. El ruido es un peligro que puede disminuir o destruir su adición. El ruido puede tapar sonidos que usted debería estar escuchando. El ruido puede causarle estrés, dolor de cabeza y afectar otras partes de su cuerpo. Este video introducirá los requerimientos básicos del estándar de ruido ocupacional de la MSHA. También discutiremos cómo el ruido impacta su salud y cómo ayudarlo a protegerse del mismo. Es importante recordar que la pérdida de la audición relacionada con el trabajo se puede prevenir. Demosle una mirada a las disposiciones de esta regulación. Evaluación de la exposición al ruido, nivel de exposición permisible, nivel de protección dual de la audición, programa de conservación de la audición, protectores auditivos, audiometría y capacitación. Estos puntos se cubrirán a lo largo del video. Uno de los elementos clave de la regla del ruido es el desarrollo de un programa de conservación de la audición, donde el ruido en sus áreas de trabajo alcance ciertos niveles. El ruido se define como sonido molesto o sonido no solicitado, pero en el ambiente minero puede demostrar ser un sonido perjudicial. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales de demasiado ruido? Puede causar pérdida de la audición, pero también pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, escuchemos discretamente un día típico en la vida de John. Papi, ¿puedes traerme algunas clavijas de madera cuando vuelvas a casa para mi proyecto de ciencias? Sí, seguro. Ok. Que tengas un buen día en el trabajo, papi. Nos vemos a la noche. Debería haberle preguntado cuántas tiras de cera quiere. Otro de esos proyectos raros de ciencias, supongo. Le voy a llevar un par. Debe ser suficiente. John hablando. Hey John, necesito que vaya al edificio 3 y busque 9 bombillas ahora mismo. ¿Puede hacerlo? Sí. Chao. Sus pedidos son cada día más absurdos. Las refillas están en el edificio C. Y me pregunto cuántas necesitamos realmente. Hombre, debí haber escuchado que venía ese camión. ¿Sabes? Tal vez necesito que me revisen los oídos. Es probable que John haya sufrido una pérdida de la audición. Y si tiene suerte, solo es una pérdida de la audición temporaria o pequeña. Veamos cómo funciona el oído y si podemos descubrir si es eso lo que le ha pasado a John. Primero, démosle una mirada a la mecánica del sonido. El sonido puede describirse de dos maneras, en términos de frecuencia e intensidad. La frecuencia se mide en hertz o ciclos por segundo y la intensidad se mide en decibeles. De 0 a 10 decibeles sería un sonido muy pero muy débil. Es un susurro a la distancia. De 50 a 60 decibeles sería una conversación, aproximadamente al nivel en que estamos hablando en este momento. 100 decibeles correspondería a una máquina, cierres de cadena y cosas del estilo. 120 o 130 correspondería a una banda de rock and roll y 180 sería una nave espacial despegando. La vibración ocurre. Se mueve por el aire. Su oído la recoge. Mueve el tímpano. Sacude los tres huesitos diminutos. Los tres huesitos diminutos empujan a una cámara llena de fluido llamada cóclea, desplazando el fluido y haciendo cosquillas a un conjunto de pequeñas células capilares. Estas células capilares son los sensores que envían la vibración hasta el cerebro para permitir que usted escuche. Las células capilares actúan como amplificadores absorbentes de los impactos. Los amplificadores le permiten escuchar sonidos muy pero muy débiles que, de otra forma, no podría oír. Esos son los que se dañan fundamentalmente con el ruido y una vez que se fueron, usted pierde la capacidad de oír sonidos suaves y también la capacidad de tolerar sonidos fuertes. John debería tratar de averiguar si tiene un daño en la audición y qué debería hacer al respecto. Lo averiguará de la misma manera que usted puede hacerlo, realizando una prueba auditiva que también se conoce como prueba audiométrica. Soy uno de los audiólogos de aquí. Hoy examinaré su audición. ¿Ha estado expuesto al ruido en las últimas 14 horas? No, para nada, doctor. En esta profesión, nos gusta diferenciar el cambio temporario de audición del cambio permanente. La única manera que tenemos para saber que no estamos midiendo un cambio temporario es que usted haya estado lejos del ruido por lo menos durante 14 horas. Entiendo. Muy bien. Los resultados de este examen demostrarán si usted ha perdido la capacidad de oír ciertos sonidos en una escala de frecuencias altas a bajas. Por ejemplo, una de las primeras frecuencias que se pierde es la amplitud de frecuencia de 4000 hercios, cercana a la de una conversación. Los sonidos típicos en esa escala son los tonos altos, como las voces de mujeres y niños. Sí, es. La grafía de audición que le hemos realizado. John tuvo suerte esta vez porque no ha sufrido una pérdida permanente de la audición. Le recomendamos fuertemente que use protección auditiva si continúa estando en estas situaciones de ruido excesivo. Cuando usted está expuesto al ruido durante un largo periodo de tiempo, con seguridad dañará su audición. Pero estoy acostumbrado al ruido. La exposición constante a niveles altos de ruido no fortalecerá su oído de ninguna manera. Lo dañará. Y algunos sonidos ya no serán audibles. Por lo tanto, usted piensa que se está fortaleciendo, pero no lo está. Está perdiéndose audición. Las protecciones auditivas ayudan en algunos casos, pero todo lo que hacen es hacer los sonidos más bajos. No pueden arreglar daño a la capacidad de reconocer y entender diferentes sonidos. Lo mejor es hacer todo lo que se pueda para evitar la pérdida de la audición. Una vez que la pérdida sea permanente, no hay forma de restaurarla. Entonces, ¿cómo puede evitar la pérdida de audición o al menos evitar que una pérdida auditiva que usted ya tiene empeore? ¿Quién es el responsable de proteger su audición? La respuesta a ambas preguntas es que usted y su empleador comparten la responsabilidad de proteger su audición. Para evitar la pérdida de la audición debido al ruido alrededor de los empleados, su empleador debe evaluar su ambiente de trabajo, determinar los niveles de ruido e informarle cuáles son sus posibles exposiciones al ruido. Su empleador debe brindar controles administrativos o de ingeniería para reducir las exposiciones si la emisión de ruido en su lugar de trabajo supera un promedio de 90 dBA. Si su exposición promedio al ruido es de 85 dBA o más, se establecerá un programa de conservación de la audición y se lo inscribirá automáticamente en el plan. Como parte de este programa de conservación de la audición, el operador suministrará distintos protectores auditivos adecuados para que usted elija y le mostrará cómo se usan. Su empleador le ofrecerá la oportunidad de que le examinen la audición periódicamente, al menos cada 12 meses mientras que esté inscrito en el programa de conservación de la audición. Usted recibirá capacitación inicial y anual y su empleador mantendrá registros completos. Para proteger y conservar su audición, usted necesita elegir verificar que sean adecuados y usar los protectores auditivos correctamente, si los tapones no son aptos para sus oídos no pueden proteger su audición. Mantener los controles de ingeniería en buenas condiciones de trabajo. Por ejemplo, si usted es un chofer de camión en una cabina ambiental, deje las ventanillas cerradas para dejar afuera el ruido que lo rodea. Informar rápidamente de las reparaciones y los reemplazos necesarios en los controles. Cumplir con los controles administrativos, es decir, si se divide un turno de trabajo entre usted y su compañero, para reducir significativamente su exposición al ruido, trabaje solamente el tiempo que se le haya asignado. Aprovechar las pruebas de audición y evitar situaciones ruidosas fuera del trabajo, a menos que utilice protectores auditivos adecuados. Recuerde, los protectores auditivos son su última línea de defensa contra el peligro del ruido. Estos tapones y auriculares y todos estos protectores auditivos están diseñados para tamizar los distintos tipos de frecuencias. Así es que es importante como empleador, no necesariamente para usted, un empleado, pero el empleador necesita conocer la frecuencia del ruido que está tratando de filtrar. Así puede brindarle el tipo adecuado de protector auditivo que más lo va a beneficiar, del que saque el mayor provecho. Básicamente, existen dos tipos de protectores auditivos que usted puede utilizar. Tenemos tapones de oídos y auriculares. Usted tiene que asegurarse de elegir el tipo que sea más beneficioso para usted. Normalmente, como una regla general, los tapones de oídos tienen clasificaciones más altas de reducción del ruido que los auriculares. Una de las cosas buenas de los últimos es que usted no necesita preocuparse de enrollarlos para colocarlos en sus oídos. Estos se colocan directamente sobre sus oídos. Mucha gente piensa que son muy buenos en climas fríos porque ayudan con el frío. Mantienen sus oídos un poco más calientes. También ayudan a mantener el viento fuera de sus oídos. Pero hay algunas desventajas también. Porque independientemente de dónde esté trabajando, todo el mundo tiene que usar anteojos de seguridad en el trabajo. Y, si usted no tiene los auriculares adecuados, los anteojos de seguridad van a interferir con el sellado que va alrededor de su oído, de manera que perderá algo de la clasificación de la reducción del ruido. No interfiere demasiado con el sellado de los mismos alrededor de su cara si usted usa barba, cabello largo, joyas. En climas cálidos, usted transpirará entre el auricular y su cabeza. Los mismos tienen una tendencia a deslizarse alrededor suyo. Lo otro que le hace a los autoauriculares es deteriorarlos. Por eso siempre es muy importante, antes de colocarse los auriculares, que los examinen como cualquier otro equipo de seguridad, para asegurarse de que está mantenido correctamente, que el sellado está en buenas condiciones, que la espuma de adentro está como debe de estar y no ha sido deteriorada, o, por ese motivo, sacada por no estar bien mantenida. Usted no va a recibir la protección que necesita. También puede recibir un tipo de auricular que está pegado al casco, así no tiene que colocarse tapones auriculares cada vez, y este modelo especial es muy fácil de usar. Es muy práctico tener el auricular pegado, de esta manera tampoco lo perderá. Entonces, es importante que cuando utilice un par de auriculares, los use como realmente se debe. Algunos están sobre la cabeza, algunos se colocan detrás de la cabeza, así que asegúrese de que cuando esté usando un par, lo esté usando como esté diseñado, porque no recibirá el beneficio completo del factor NRR, clasificación de la erupción del ruido, si no está colocado correctamente. Ahora, una de las otras cosas de las que queremos hablar, queremos hablar de los tapones de goma espuma. Este es un tipo extremadamente popular. Cuando tome el tapón, tiene que enrollarlo. Luego, se supone que usted tome el tapón en su mano, vaya a la parte trasera de su cabeza, tire de su oreja, inserta el tapón, y luego lo deje suelto. Lo que sucede después es que cuando lo deja suelto, la goma espuma se va a desparramar y llenará el canal. Así que esta es una ventaja de este tipo de tapones. Ahora, una de las desventajas es que si usted tiene que hacer ajustes al tapón, tiene que sacárselo. Así que no se puede hacer ningún ajuste realmente con el tapón puesto. Tenemos otros tipos de tapones que están de hecho conectados por una correa, de manera que cuando se los saca, no los pierde. Este en particular se engancha en la punta de sus anteojos de seguridad, justo atrás de las orejas de sus anteojos, de forma que cuando los saca de sus anteojos van a colgar y van a ser realmente prácticos para que los use. Es muy importante que cuando elija un par de protectores auditivos sea algo adecuado para usted, con lo que usted se siente cómodo. Debe tener un abanico de protectores del cual elegir. Los oídos de todas las personas no son iguales. Usted podría tener en realidad dos canales auditivos que hasta sean de tamaños diferentes. Una vez más, esta es una de las ventajas por la que algunas personas prefieren los auriculares. No hay que preocuparse del tamaño del canal cuando se los coloca. Esa es una de las ventajas que la gente tiene con los tapones de goma espuma, porque se ajustan al tamaño de su oído. Es por eso que vienen en diferentes tamaños. Si usted tiene aquellos que vienen separados, como viene este paquete, que son individuales, puede conseguir distintos tamaños para cada oído, pero usted no los va a usar si no le son cómodos. Así como no va a usar un par de zapatos si no le calzan bien en los pies. Si la protección auditiva o los tapones que está usando no son cómodos, no los tiene que usar, porque no obtendrá beneficio de los mismos si se quedan en su maletín o en el bolsillo de su camisa. Tiene que usarlos para lograr un beneficio. Así que tiene que asegurarse de que cuando elija un par de protectores auditivos, sea muy cómodo. Cuando esté usando cualquier tipo de tapones en sus oídos, tiene que tener mucho cuidado al quitárselos. No tiene que tirar bruscamente. Se van a saltar y van a causar que su oído estalle y en realidad puede dañar su oído al quitar los tapones tan rápidamente. Si se los coloca y no son cómodos, puede retorcerlos. Y al hacerlo, dejar que el aire atrapado adentro se escape y logrará un buen sellado. Y siempre use un par de protectores limpios. Son lavables y pueden rehusarse. Sin embargo, se van a dañar o deteriorar. Así que si esto sucede, tendrá que deshacerse de ellos. Sabemos que la industria minera no es exactamente la industria más limpia del mundo. Si usted se va a ensuciar y va a recibir partículas extrañas, y si las mismas se pegan en su oído, podría causarle algunos problemas. No solo con la audición, sino que podría tener infecciones y otros tipos de problemas auditivos que pueden originarse por esta causa. Si ningún tipo de tapones le resulta cómodo, puede ir a un audiólogo y él le hará tapones especiales. Ahora bien, otra de las cosas que usted tiene que tener en mente es el área en el que está trabajando y los niveles de ruido. Usted puede usar protección auditiva dual. Puede usar los tapones y los auriculares. Mucha gente cree que esta es una de las mejores formas para trabajar en zonas ruidosas y proteger su audición. Es extremadamente importante que al elegir un par de protectores auditivos, obtenga el protector auditivo correcto que tiene el valor justo de NRR. Lo que me gustaría que hiciera es una prueba de aptitud de estos tapones y auriculares. Así que tome los tapones de oídos y colóqueselos en cualquiera de los dos oídos. No importa si es el derecho o el izquierdo. Bien, ahora quiero que los enrolle, se los coloque bien y luego quisiera que cuente hasta cinco, lo suficientemente fuerte como para que usted pueda escucharse bien y ver si nota una diferencia entre el oído izquierdo y el derecho, el oído en el que tiene el tapón y el que no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Puede notar una diferencia? Sí, puedo notar una diferencia. Muy bien. Después de eso, quiero que se lo coloque en el otro oído y ver qué tipo de diferencia nota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora el sonido debe sonar como cuando usted habla o escucha un sonido. Debería sonar como si viniera del medio de su cabeza. Eso significa que los protectores auditivos son aptos y que están funcionando bien. Ahora usted debería sentir el mismo efecto que cuando usa los auriculares también. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto lo puede hacer cada vez, siempre que se coloque los tapones o los auriculares. Usted puede hacer esta verificación para asegurarse de que le quedan bien. Usted también debería proteger su audición fuera del trabajo. No es solo el trabajo el que puede causar la pérdida de audición. A veces son las cosas divertidas. Escuche. No, 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 no. No, 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 no. Sí, el sonido puede ser dulce. Y si puede escuchar todos estos sonidos, su audición todavía es muy buena. Así que siga cuidándola. Sin embargo, si estos sonidos no fueron claros audibles, pudo haber sufrido alguna pérdida de la audición. tanto temporaria como permanente. Es muy importante que empiece a proteger su audición ahora para evitar pérdidas futuras o nunca más escuchará los sonidos que acaba de escuchar. ¡Hola, papi! Una buena audición hace que su vida sea más rica y pueda disfrutarla más. Salvar su audición podría salvar su vida. Salve su audición. Salve su vida. Para mayor información acerca de la parte 62, la regla del ruido de la MSHA,